hola amigos de nuestro canal les quería mostrar cómo están quedando las plantitas de morrón ya tienen tienen flor el morroncito chiquitito se ve ahí están quedando muy linda la plantita de morrón como están quedando nuestra plantita de morrón ya están todas con florcita acá tenemos más acá hay otra plantita de morrón están todas con flores ya están todas con flores otra plantita más bien todas estas que están con flores ve cómo están con flores ya tienen un morróncito alguna chiquitita muy linda están quedando la plantita de morrón este es el almacenado que habíamos hecho en el primer vídeo acá tenemos más plantita de morrón miren que linda ya tiene morróncita esta mire acá tenemos morróncita acá tiene otro morróncita grande está creciendo miren que linda que está la hoja de los zapach como se le está en esas hojitas miren que es un flor miren que no hay un poco de color pero ya tenemos otra plantita más de morrón acá tenemos otra plantita más de morrón ya está con flores acá tiene morróncita ya tiene morróncito ya tiene morróncita Acá tenemos otra plantita de morrón Muy linda la plantita Ya tienen flores Acá tenemos otra más Muy linda están quedando ahora La plantita Acá tenemos otra plantita más Espectacular Miren cómo está quedando Ya tienen morroncito Estos morroncitos ya están más grandes Está quedando Hermoso Muy linda Están creciendo muy linda La plantita de morrón Bueno amigos Espero que les haya gustado el video De nuestra huerta Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Y no se olviden de activar la campanita Muchos saludos para la gente de Uruguay De Nuevo Orlín Mercedes Braiventos Montevideo Rocha Paisandú Salto También para la gente de Argentina De Corrientes La gente de Corrientes Nos sigue mucho Santa Fe Rosario Entre Ríos Buenos Aires Y Capital También para la gente De Chile Colombia Venezuela Y toda la gente linda de México Siempre nos está siguiendo Abrazos